Bueno, acá estamos, esperando que el presidente nos invite a dar una vuelta al Pampa. Ah, lo vi, lo vi, estaba en Córdoba. Sí, un diseño maravilloso. Muy bien recibido en Córdoba, a mi contado. Sí, el Pampa es mejor que este Bombardino que se te clave en el culo. No, no, te pido mucho. ¿Viste la trompa que tienes? Tremendo, tremendo. El trompudito. Bueno, escuchá una cosa. Hoy tuve que hacer el pase también con el amargo. ¿Con cuál? ¿Porque está Majul, Freyman? No, 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 es Achicoria. ¿Viste Achicoria que tiene ese gusto amargo? Freyman. No te rema. No te rema una. No entiende nada. No, no, no. No entiende la artística. Nada que sabe. Yo quiero agradecerle al doctor Singh que se queda a dar una mano. Es el único más, y a veces, tiene días. Es como servicio de emergencia. Pero igual, ¿y sabés qué me dijo? Yo no quiero llenar la cabeza. Dice, ayer en La Nación tuve que a la noche quedarme para levantar el muerto. Sí, sí, es verdad. Yo le tuve que levantar. Ah, que él a mí. No, yo a él. No, no, no. Porque después tuvo que volver después de vos. No, si vino Leuco después. Y después vuelven con... Ah, el muerto de Leuco. Bueno, cállate. Eso es un desastre. Eso está como Argentina ahora. Está toda la relación mal, salvo nosotros, toda la relación mal. Viste que Argentina en el mundo no se cayó más porque no había un pedazo de hoja. O sea, quedó ahí en el margen, pero ya cayó hasta... ¿Sabés qué? Estuve hablando con Juan Cruz Ávila. Los quiere echar a todos. Yo no debería contar esto. ¿Qué denuncia? Sí, sí, sí. Zaguir también. Ay, 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 ay. Tengo que decir algo, lamentablemente. Lo tengo que decir, no me lo puedo comer. Mirá que no va a arbolar el pazo. Decilo, decilo. No, no, no. Boleas es el comando, el custodio de Juan Cruz Ávila. Es comando. Comando, mirá. Sí, te voy a contar una influencia. Creo que está escuchando Juan Cruz. No, te voy a contar una influencia. Esos son los problemas que la gente escuche. No, bueno, y bueno. No quieren echar. Que se hagan cargo. No quieren echar, no miren. No, el tema es así. Bolea es glotón. Entonces, Juan Cruz va a jugar a una reunión de negocios en Daji. Ahí, en Alcorta. En Alcorta. ¿Dónde va Lufrano? Toda gente bien. ¿Dónde va a comer Lufrano? Rosario. Toda gente bien. Sí, no, no, frío, ¿viste? Toda gente como uno. Bueno, de buenas a primeras. Gaby. Vuelve, vuelve. Gaby Ocho. Pórtate bien. Va a buscar los sobres, todo. Entonces. Tiene tu gurio ese arriba, viste, un aguantadero. Nunca sabes hasta dónde va esto. No, va hasta el fondo. Va subiendo, va subiendo. Y un día nos van a cagar a otro par. No, nunca te van a cagar a otro par, porque uno, con lo último que le queda habla. Entonces, hay lugares horribles. Hay cosas rojas, ¿no? Sí, sí, hay como un salón rojo. Sí, cada uno lleva lo que puede. Bueno, en este caso, Juan Cruz fue, también Fíjole, nos ha llevado a hacer la boludez esa de la foto. Sí, cuando salimos con la Nación, con el Tiretano. Que tuve que pagar mi Coca-Cola. Un fracaso. No paraba de hablar Nelson Castro, un embole. Un embole. Sí, sí, sí. Incluso en un momento que yo esperé para que lleguen todos, que llegaron tarde, me compré una Coca y la tuve que pagar. Yo pensé que había un caster y una. Bueno, había una empanada que me dijo, yo soy para la semana que viene, ¿qué hacen la liga? Dicen, no me muerdas ahora. Y Majul llegó tarde, ¿te acordás? Majul pone una estrella. Una vez más, ¿no? Sí, esos zapatos grandes. Se cruza con un Rappi. Sí. No dije nada, no dije nada. Pasó, pasó. Y entonces, bueno, entonces, se lo comió el Jango en el Rappi. No, entonces Juan Cruz haciéndose el conchito, como le gusta. Sí, sí, se hace el conchito. Se hace igual, es un sagra. Sí. Bueno, sube a la camioneta con su chofer. ¿Chofer tiene? ¿Y quién es Bolea? Choffer. Choffer, es el chofer. Ajá. Que Bolea viene a ser de custodio mínimo. Un poco de todo. Y sube y le faltaba el diente adelante. No. Porque se había comprado una pizza. Y cuando Juan Cruz baja, le pegó un mordicón a la muzarella y se le salió el diente. Ay, no. Entonces, le dijo, ¿qué hago, Juan Cruz? No.